Este es solo un freestyle Este es solo un freestyle Este es solo un freestyle Si el río es bueno es porque piedras dry Volveron este par de coño en mar Escoñetándoles la vida Escoñetándoles la vida Escoñetándoles la vida, escoñetándoles la razón Ya tu sabes quien llego, el maldito de Jackson Ah, directo en la improvisación Pla, plu, plu, pla, directo pa'l corazón Directo pa'l corazón, directo para sus sienes Ahorita la musa yo la tengo, GDRN Niño, meterte no te conviene Porque a la final te pueden arrollar los trenes Díselo tu rapi, que eso ya no le conviene Porque pa' nosotros una cuerda y chorizo Es mejor que para su boca se lleven este pene Porque con su moral yo hago guiso Mamón, sé que lo quieres mamar Dime cuántas veces tú me sueles criticar Muchacho gafo no puedes ni batallar Porque a la final ahorita yo te voy a enseñar Le vamos a enseñar, matar a las cosas raras Yo no creo en estos carajitos, no creo en Zara Hex, agárralo por el cuello Rabilónico, bateale el culo Que yo les voy a partir la rara Que no pueden con nosotros, nosotros somos monstruos Muchachos vean rostro Yau Que no pueden con nosotros No pueden con nosotros porque somos unos monstruos Si, duélale a quien le duela Llamas a tu papá, mejor llamas a tu abuela Porque tu alma va directo hacia la candela Directo a la candela, a las bailas del infierno Muchachos ridículos, esto es cambio de gobierno Los dejaré en sillas de ruedas Pa' que vea cómo es que le meto, sálvese quien pueda Ni que tengan note pop, ni que tengan ribotril Ni que tengan un 38, ni que porten un misil Eres como un paco, gariteando en el Zambil Y eres más bruja que Harry Potter y su Windows 2000 Bruja, corre, busca a tu mamá Y socorre, muchacho estúpido La cara te la borre Prendes una mecha y corres como Forrest No jodas Y después dicen que son ex criminal Que andan en su bar Y oye hasta que portan un fal Tu pregunta que es un barrio Y ese no es criminal Porque a su casa le dicen En la casilla policial Son malandros pero de PC Son esbrujas, yo lo sé Se la tiran de malote Son 6 CPC Tan pendiente de mamá Lo es en la cara se les ve En la cara se les ve En la cara se les ve Quieren mamalo en rodillas Lo quieren mamá en pie Pero dígame usted ¿Qué usted puede hacer? Si se lo presto y el loco Hasta lo quiere morder Rescata en tu cara este cadero Si le meto es porque soy un real rapero Maldito loco, tú eres un hiero De tanto mamalo Con mi leche hace suero Los de tanto mamalo Ya te lo llaman es Charlie A mi me comparan con el propio Bob Marley Se cata a venta serio No va a cuadrarse una Dali Pregúntale a José O mejor dile que a Carly Que no compare un 115 Con el motor de una Harley No te midas La fragmentaria que los liquida Jackson la cara les borra Mientras Hex le da salida Es mejor que de tu carrera Tú te despidas Que con tan solo un freestyle Escoñetamos tu vida Este es solo un freestyle Si el río Suena es porque piedras dry Volver yo en este par de coño en mar Escoñetándoles la vida Freestyle Si el río Suena es porque piedras dry Volver yo en este par de coño en mar Escoñetándoles la vida Andá papi Como dirían en Puerto Roo Esto suena demasiado cabrón Dicen los gordos Nosotros somos los más duros men Abórrame No se me la botella No se me la botella Verga mira Es un descargue Bueno cera a cera Nosotros estamos por aquí en Cuba Es un choño Se me dio La botella Se partió Saca la de Ron Patita pasa la de Ron Que la de Anila partieron Es la Demencia Family Los porcientos de mis day Volumen 1 Muchachojas También te entiende Demo Entiende Demo Los porcientos de mis day Todos los porcientos de mis day Vamos a ver Vamos a ver